Así es mismo, me cago en tus muertos, sudaca. Así es mismo. ¿Lo escuchas bien? ¡Eh, ole! Desde el más pequeño, del más grande de tu raza, me cago en los muertos. Sudaca de mierda. Y si alguno tiene algo que decir, te lo diga ahora. Que lo cojo y lo reviento. A ver, es el que tiene huevos aquí dentro del vagón, a decirme algo. A ver, ¿quién tiene los huevos bien puestos como yo? ¡A decir algo! A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y que eres una escoria. Maldita escoria, que me cago en todos tus muertos. Es algo de que eres una mujer. Si llegas a ser un hombre, lo te insiguro a la misma. Llegas a ser un hombre y bueno, te veo hasta el esnudo. Llegas a ser un hombre y te cojo de dedo. Y risado, Dios. Y pincho hasta la bandera encima. Llegas a ser un hombre y bueno, te veo hasta el esnudo. ¡Gracias!